Ha caído vino nuevo Ha caído con honor Jamás sus novillas doblegó Frente al verdugo opresor Ha caído un maseo Que su voz levantó Y sin miedo ni temor A la dictadura enfrentó Mineridas y oprobios En la cárcel soportó Su amor por una copa libre Su vida entregó Tanto zapata caballo Cuba hoy dentro está La madre que te llora Un pueblo que jamás te olvidará Cuando zapata Jamás le ocupa hoy De luto está Una madre que te llora Y un pueblo que jamás te olvidará Una madre que te llora Un pueblo que jamás te olvidará De llora que te olvidará De llora que te olvidará Ha caído vino nuevo Ha caído con honor Jamás sus novillas doblegó Frente al verdugo opresor Frente al verdugo opresor Ha caído un maseo Que su voz levantó Y sin miedo ni temor Y sin miedo ni temor A la dictadura enfrentó Mineridas y oprobios En la cárcel soportó En la cárcel soportó Su amor por una copa libre Su vida entregó Y sin miedo Canto zapata Jamás le ocupa hoy En el luto está La madre que te llora Y un pueblo que jamás te olvidará Música Tamayo Cuba hoy de luto está Una madre que te llora Y un pueblo que jamás te olvidará Una madre que te llora Y un pueblo que jamás te olvidará Te olvidará Un pueblo que jamás te olvidará Un pueblo que jamás te olvidará